Bienvenido, un buen amigo, actor, ya decía que también se destaca muchísimo en el deporte, Ruslan Domínguez de la Torre, quien es además representante de la Liga de Campeones o Liga de las Estrellas, para decirlo mejor, el Juego de las Estrellas de la Liga de Softball. Completa, completame la frase, el Softball Recreativo. Por el aplauso para Ruslan, por supuesto, porque es una figura muy carismática y muy querida en el teatro granmense, pero también, bueno, con esta dualidad de deportistas, pues también mereces las palmas. Sí, aquí estoy como representante y organizador del Juego de las Estrellas de la Copa de Hermanos Blancos in Memoria. Alain, decirte rápido una breve reseña, que los televidentes entiendan sobre el Softball Recreativo. El Softball Recreativo lleva muchos años en la provincia de Granma. Casi siempre estuvo como su máximo representante a Roberto Reyes, conocido como La Merenguera. Ya Roberto hace algunas copas que nos está guiando la Liga, ahora está en manos de los jóvenes. Comenzamos esta Liga de Hermanos Blancos in Memoria, así se llama el terreno en el que jugamos ahí en el Reparto del Cristo. La Cutara como se le conoce. Se le conoce como la Cutara. Y nada, ahora está la mitad de la copa, vamos a hacer un Juego de las Estrellas, cosa que ya se ha hecho en dos ediciones anteriores. Ahora se va a hacer domingo 9 de la mañana, domingo 6, 9 de la mañana, comenzará el Juego de las Estrellas. Como todo Juego de las Estrellas va a tener pruebas de habilidades, una cosa que le gusta mucho a los aficionados al sojol. Tenemos las probabilidades de Jhon Primera, Jhon Jhon, el tiro de los jardines, el derbi de Jhon Rones. Tendremos el tiro al barril, es decir, las pruebas de habilidades tradicionales. Decirte que vamos a tener ofertas, a ti y a los televidentes, que vamos a tener ofertas gastronómicas. Va a ser una gran fiesta entonces. Va a ser una fiesta, el Juego de las Estrellas es eso, es una fiesta para la comunidad y para los atletas. Hemos involucrado al Consejo de las Artes Escénicas, nos va a estar apoyando allí con la guaguandunga de Cheo, es decir, que vamos a tener allí hasta número artístico. Otra cosa que quería, no quería dejar de mencionar en el Juego de las Estrellas es que este Juego de las Estrellas ha tenido la peculiaridad de incentar a varios atletas retirados ya algunos recientes, otros ya más longevos y atletas activos. Tenemos en nuestra liga atletas como Alex Kemmer Sánchez, Agustín Aria, Roberto Peña, conocido como el Loco Peña, Marcos Fonseca, Osvaldo Abreu y no por último, menos significativo, Gerardo Cací, que jugó serie nacional, ha sido integrante de los equipos de Granma, de Sobol y actualmente es el presidente de la liga y el que ha organizado todo esto del Juego de las Estrellas. Que bien, vi en el flyer el póster que me envió el colega Humberto Zamora Fajardo para darle ya desde temprano en la radio la promoción a este evento, que hay una esquina azul y una esquina roja. Sí, los equipos estarán representados, el equipo rojo, que va a ser uno de los hermanos, Eduardo Blanco, el otro Eber Blanco, equipo rojo y azul, van a representar a cada uno de los hermanos, esos van a ser los equipos. Ah, qué bien. Entonces, lo que quería también decir es, por ejemplo, qué posición tú juegas, si estás en activo también. Bueno, sí, en este caso no hice el Juego de las Estrellas, no, no me dieron los numeritos. Yo soy señor del equipo de la prensa y segundo bate, pero en este caso no me dieron los números para integrar el Juego de las Estrellas. Pero bueno, viene en calidad representante y ya estás haciendo tu aporte. Esta mañana cuando conversaba con el colega Esteban Castro Pacheco de Radio Gramma en Mazanillo, que hacemos todas las mañanas en Hoy en la Noticia en Radio Bayamo, el contacto con la redacción deportiva, él hablaba justamente del equipo de la prensa, que qué bueno sería pues lograr consolidarlo como era antes. ¿Cómo está este equipo? Brevemente, Roslán. Bueno, el equipo de la prensa, como surgió, todos sus integrantes eran de la prensa, eran periodistas que participaban en los torneos nacionales de la prensa. Ese equipo se mantuvo, no con todos los representantes de la prensa, así con algunos muchachos que tienen inquietudes y que se han acercado al equipo y han conformado el equipo de la prensa. Uno de los objetivos es rescatar nuevamente a esos atletas, a esos periodistas que formaron parte del equipo, tratar de involucrarlos y traerlos nuevamente al equipo de la prensa. Bueno, pues esperamos entonces que vuelva a brillar como lo hizo en sus tiempos y nos dio grandes alegrías a nivel nacional. Entonces lo esperamos todo, sería el domingo 9 de la mañana. En el hermano blanco. En el hermano blanco, en la cutara. La cutara, con esa parte del cristo. Bueno, por éxito a todos los que van a participar y gracias a Roslán por venir. Es el hijo de Yudexi de la Torre, esa gran artista que nos representa siempre en las telenovelas cubanas. Vamos entonces a otra pausa, luego conoceremos más de lo que tenemos para usted.